Y estamos de vuelta con Ranky Marcial, por supuesto a través de las pantallas de Bide Deportes de BTR y viendo esta velada de kickboxing desde el Club México, junto a Pedro Prosperi, que nos acompaña en los relatos técnicos. Y nos vamos ahora con la pelea de fondo, Iván Galás versus Rodrigo Soto. Vemos a Rodrigo en muy buen estado físico. Iván hace un tiempo que no combatía, así que vamos a ver, nos comentaba anteriormente que este era su regreso a las pistas. Sí. Y una de las características de Iván es el ímpetu que tiene, él siempre va adelante, siempre va a buscar la pelea. Él es fuerte, él tiene un carácter muy impresionante. Dentro del ring, porque hay que decirlo que afuera es una persona muy afable, muy simpática, muy cercana. Muy bueno, muy respetuoso. Ahí están en intercambio. Ha conectado muy bien Rodrigo. Ha conectado muy bien Rodrigo, sin embargo acá lo alcanzó a pillar en un low kick con ese napollo. Ese es el tema del tiempo de la patada, la iniciativa de sacarla. Ahora, hay una pequeña diferencia de peso, no estoy muy clara en el número, pero... Rodrigo está más ligiano. Sí. Hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Rodrigo ha conectado yo creo que bastante bien, ha sido muy certero. Sí, no, está buena la pelea. Pero Galás tiene mucha potencia. Él pega muy fuerte, es un pegador nato. Sí, pero están intercambiando. Hay que ver esto, qué sucede. Están intercambiando. La diferencia la vamos a empezar a ver luego. Hay golpes a Lígado que ha conectado Rodrigo hacia el Galás y Galás ha logrado barrerlo con las patadas. Pero muy buen round, muy buen round. Mucha potencia. Bueno, y las características de Galás es su boxeo. Boxea, tiene un boxeo muy potente. De mucha potencia. Sí. Pero ahí está buscando el Rodrigo, le ha metido varias aligos y metió un low kick. El Galás también sigue notando la diferencia de pegada. Bueno, eso gracias al peso también. Ahí el Galás está utilizando un recurso... El recurso mental que él tiene es muy bueno. ¿Qué intercambiar también a través de sus gestos, a través de sus movimientos? Sí, de decir que estoy bien, yo puedo seguir peleando y fuerte. Bueno, es el silencio que genera la espera del siguiente golpe de ellos dos. Se produce una, eso es muy interesante, una complicidad con el público. También, vemos que el público está muy impregnado en lo que es el combate. Cada uno apoyando a su competidor. Sí. Y ahí vemos un muy buen cruzado, de parte de Galás, que lo sintió Rodrigo. La verdad es que lo sintió. Sí, sí, sí. Pero se han intercambiado daños. Te digo, en serio, está muy buena la pelea. Ahí vemos a Rodrigo tomando la iniciativa en estos primeros instantes. Sin embargo, ahí conectando igual a Galás. Están los dos ahí. Va uno, va el otro. Hay un intercambio interesante. Aquí hasta para después es difícil. No, esta pelea está buenísima. ¿Qué te puedo decir? Mira, ahí Galás está utilizando lo que te decía. Utilizando su cuerpo. El peso, sí. En ese sentido también te demuestra que Galás es bueno porque también es inteligente. ¡Viva, viva, 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 viva! Ahí entra un gancho de Rodrigo. No, esta pelea está buena. Mira el público cómo se emociona. La gente debería venir, más gente debería venir a ver estas cosas. Sigue utilizando el peso. Lo que te decía que hace muy bien Galás. Y lo mantiene ahí, ¿ah? Lo mantiene en el rincón. Sí, ahí Rodrigo está cometiendo un error. Él debería intentar salir, ¿ah? Lo mantiene en el rincón. Lo mantiene en el rincón. Digo, de verdad, estoy muy emocionado viendo este combate. Me emociona ver que Chile tenga capacidad de tener atletas de este tipo. Una muy buena combinación, ¿ah? De parte de Rodrigo ahí intentando. Diferente altura, las patadas, low kick, arriba, buscando arriba. Los dos están haciendo su trabajo. El ataque del Galás está haciendo un poco a la guardia. Ahí, de hecho, le empezó a gritar el Galás al Rodrigo de Sol. Ese es el trabajo de él, de hecho. No, está muy bueno el combate. Ahora está un poco frenado porque están un poco agotados los dos. Yo creo que se están cuidando para el último round también, ¿ah? Puede ser. Muy probablemente. Porque yo creo que ambos quieren llegar al quinto round. O esperando el momento preciso. Ese conteo fue low kick y fue un desbalance. A mi parecer, a mi parecer, no fue correcto. Debería haber dejado que continuara el combate. No más. Y así estamos despidiendo este capítulo. Desde acá, desde el Club México. Nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao.